Buenas tardes, Daniel. Nos encontramos en Villa Carlos Paz, acompañando a la marcha. Acá están marchando por las diferentes calles de Villa Carlos Paz hasta el Cerro de la Cruz. Familiares, amigos y vecinos de Andrea Castana a un año del cruel asesinato que sufrió esta joven. Estamos acá con amigas de ella que están marchando. Buenas tardes. Realmente en un día muy especial para la comunidad de Villa Carlos Paz. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es un día muy difícil. A las dos de la tarde ascendimos al cerro y pudimos terminar el camino que Andrea inició y no la dejaron terminar. La verdad sí es una mezcla de sentimientos. Estamos muy agradecidas a toda la gente que vino. Pero sí es un día muy duro, la verdad. Muchísimas gracias. La verdad, las amigas están conmovidas por la situación. Bueno, en el caso judicial no hay ningún detenido por el crimen de Andrea Castana. No, es así. No hay ningún detenido. Lamentablemente ya pasó un año y no tenemos nada positivo. Pero bueno, es como siempre decimos. Bueno, acá estamos en reclamo de justicia, pero no perdemos las esperanzas. Pasa que desde un principio se hicieron las cosas muy mal. Hará cuatro meses que cambiaron de personas de investigación. Y bueno, ahora poniendo toda la expectativa en estas personas para ver si se puede resolver. La esperanza está puesta en la justicia. Ahora se van a dirigir nuevamente hacia el Cerro de la Cruz. Así es. Vamos a terminar el camino hacia la base en pedido de justicia para que esto no quede en la nada. que el nombre Andrea Castana no se olvide. Y que, bueno, nada, es eso principalmente, justicia. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las palabras de las amigas de Andrea Castana quienes están llevando adelante esta marcha. También hay familiares de esta joven. Y bueno, se van a dirigir ahora hacia el Cerro de la Cruz a pedir justicia. Justicia por el crimen de Andrea Castana. Continúen ustedes. ¡Gracias!